Impresiona tu historia, la verdad que estamos todos acá, no podemos creer, desde el momento que saliste con ese casting, sos hipnótica. Ah, mira, no, gracias, en serio, estoy muy feliz y agradecida de estar acá. Estoy viendo la pantalla y no, ese video me da mucha vergüenza igual. ¿Cómo estás viviendo todo esto que te está sucediendo? La verdad que fue meteórico lo tuyo. La verdad que sí, es una locura hermosa, pero voy tranquila, siempre con los pies en la tierra, chill, disfrutando al momento, conociendo personas increíbles, aprendiendo un montón, un montón, que es algo que sueño desde chiquita, así que voy tranquilita. Pero viste que hay mucha gente que puede llegar a soñarlo, pero vos lo palpaste, vos lo llevaste a cabo. Quiero que me cuentes cómo fue lo del casting, porque eso fue lo que te catapultó. Claro, sí, o sea, el video yo lo encontré por TikTok, que era lo que se estaba haciendo y vi que muchas chicas lo estaban haciendo. Dije, no lo voy a hacer ni de onda, no tengo un lugar seguro, no tengo ropa y además también porque venía con muchos no. Y era como, ya fue, me voy a divertir, es lo que siempre dicen mis redes sociales, divertirme y sacar un sonrisa a las personas que me están siguiendo, ¿no? Y total no lo va a ver nadie. Dije, tengo ese clip guardado y bueno, pasaron un montón de cosas, acá estamos. ¿Cuánto tardó en viralizarse? O sea, vos lo subiste y en menos de tres días, o sea, vi que primero tenía un millón, a lo cual no me sorprendí, porque ya tenía varios videos que llegaban a un millón, dos millones, por las fotos que hacía, le gustaba a la gente detrás de escena también, de cómo crear fotos con el celular. Claro, vos trabas eso. Sí, y entonces como que ya tenía como mi pequeño gran público, siempre les dije así, tenía mi comunidad. Y nada, entonces no me sorprendí cuando llegué al millón, dije, bueno, ahí queda, después veo que sube, dos millones, tres, cuatro, cinco, cuando llegó cinco, lo vio María Becerra y ya dije, ya está, ahí llega, no, ¿qué está pasando? Porque a María Becerra la sigo hace cinco años, la sigo y soy re fan de ella. Y nada, y siguió, siguió, después llegó Valeria Massa también, que la admiro un montón y seguimos. Y de ahí, bueno, llegó Multitalent, que es mi primera agencia, de cual es mi segunda familia, literalmente, porque siempre soñaba con eso, de tener una agencia. Sí, aparte vos dijiste que siempre, digo, te decían que no porque ibas a casting y te decían no porque sos muy bajita, no porque te falta esto, no porque aquello, y la verdad que me parece que... Pero mirá que bien te fila. Por eso, en el video demostraste, vos decías, yo no tenía ropa, no tenía look, no tenía cosas, pero ¿sabés lo que tenías? Actitud. Actitud. Seguridad. Actitud, eso es lo más importante. Yo te voy a contar una cosa que me sucedió el otro día cuando estábamos en la fiesta, en la gala de Paraty. Vos entraste con un vestido fabuloso de Adrián Brown y viste cuando todas las personas se daban vuelta para mirarla, porque la verdad que es impactante. Hay algo que vos tenés naturalmente, que son unos movimientos y una cosa tan atractiva, que eso es lo que te hace ser especial, te hizo convertirte, digo, hoy en la modelo del momento. Porque tenés ese algo, tenés eso que es inexplicable, que llámalo carisma, llámalo ángel, llámalo duende, es esa cosa, sos especial. Y lo tenés, y lo tenés tan innato que mucha gente, digo, porque no tiene que ver simplemente con la belleza, tiene que ver con algo que vos transmitís. Digo, ¿siempre fuiste igual? Sí, siempre igual, o sea, igual por mucho tiempo estuve muy perdida, era como que no me sentía yo misma, por el tema del bullying que pasé. Entonces era como que estaba muy... En el deporte que hacía, en patín, y en el colegio también pasé mucho bullying. Entonces era como, ¿por qué siempre sos así acá? Y entonces por mucho tiempo estuve muy callada, también por lo que vivía pasando en casa. Y después, bueno, hace un año era como encontrarme quién soy yo, de, no sé, trabajar mucho en lo que es la postura, pararse y ocupar el espacio que yo quiero, ¿no? Sí, pero igual es importante lo que estás diciendo, porque me imagino que hoy nos están mirando muchos niños, niñas y niñas adolescentes, y que todos atraviesan por esas situaciones. Hay niños que les cuesta mucho más salir de esas situaciones de violencia, o se callan. Hace poco veíamos el caso de Karina la princesita, que a pesar de que pasan los años, que es una mujer exitosa, no pudo salir. ¿Vos lograste quebrar con eso, con esa situación y que no te marcara, no? Claro, sí. A mí, yo siempre, yo creo mucho en esto, en la espiritualidad y en creer en uno mismo. Por ahí, qué sé yo, toco mucho ese tema de la religión. Si no crees en Dios, al menos tenés que creer en vos mismo, ¿no? Porque es muy importante confiar. Y como que también es como mucha actuación a la vez, ¿no? Por ahí, soy re chiquitito, pero si te la empezás a creer en ese papel, es como que te levantás, ¿no? Y crees una energía que vos decís, ah, es posible, y lo empezás como a atraer también. Sí, sí, sí. Creo mucho en eso de la manifestación. En la atracción. Sí, total, sí. Y como, por ahí, bueno, es lo que yo siempre de chiquitita lo tenía por sí solo, que por ahí el mundo a mi alrededor era muy oscuro, pero en mi mente era todo color de rosas, y creo que eso es lo que me ayudó mucho a salir. ¿Cómo fue el tema? Porque la verdad que cuando filmaste el contrato con Multitalent, porque imagino que vos lo decís, digo, era mi sueño convertirme en modelo, era mi sueño, digo, estar de este lado de la pantalla, digo, convertirme en protagonista. Cuando eso se cumplió, porque yo vi el brindis con tu familia, que te estaban esperando con champán y todos contentos, me dio como una... No sé, lo viví como algo propio, como personal. Sí, ay, qué lindo. Sí, la verdad que sí, no me lo esperaba para nada, ¿no? Era como, ese día encima llegué re cansada, estuve todo el día con tacos, y se me vio en el video toda puchurrada llegando. Y por allá veo que está todo oscuro y estaban todos en silencio. Ay, ¿qué pasó? Dije otra vez. Y todos se levantan de repente, muy lindo. Es muy lindo tener el apoyo de ellos, por suerte, después de tanta crisis, estábamos muy alejados. Y a veces me pasaba que no me sentía en familia, porque, nada, estábamos como... Bueno, yo tenía a mi papá que no nos dejaba estar juntos. Sí. Entonces, nada, ahora sí, ellos estamos todo el tiempo juntos. Hace poco fui, porque hace un mes que no estaba en casa, que era todo trabajar de acá para allá. Sí, que no paraste. Sí, sí, y ahora volvemos a arrancar otra vez. Y bueno, fui el fin de a descansar y también estábamos siempre en familia. Siempre. ¿Y tu mamá qué te dice? Ella está muy feliz, está muy orgullosa, porque a la vez tampoco no se sorprende, porque dije, ah, sabía que te iba a pasar esto. ¿Viste ese ego de las madres que confían tanto en su familia? Sí. Pero obvio, ella veía, te veía especial seguramente, te veía que algo tenías. Es que para mí eso que vivimos, se ve esa actitud, se ven... Por eso cuando dijiste, ay, me da vergüenza el video. A mí me parece alucinante el video, porque la que tenés es como lo que no permite ni mirar el patio, ni otra cosa que no sea tu actitud, que te llevas puesto todo. ¿Y habías hecho un curso de modelo? ¿Eh? No, cursos no, trabajaba mucho lo que era modelaje freelance, que es buscar trabajitos por mi cuenta, así que ella tenía producciones y estudiar mucho en casa, era todo por internet. Tenés un don. Tenés un don. Pero hay que conocerse, lo que ella hace, digo, es muy interesante para cualquier persona que se quiera dedicar, que ahora en este momento se está mirando, que es el conocerse, eso es espejo, eso es filmarte, es verte, eso es conocerte, porque la verdad que lo que más necesitas es un dominio corporal que es muy interesante y eso se nota y tiene que ver con... Estabas enfocada, tal cual.